Convenio de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Colorado School of Mines de los Estados Unidos. La minería en la región de Arequipa, en la escala artesanal y de pequeña escala, enfrenta muchos desafíos sociales, económicos y ambientales complejos. Estos desafíos técnicos, sociales y ambientales están estrechamente conectados y requieren enfoques multidisciplinarios e innovadores. Para un cambio efectivo, para ser verdaderamente efectivas, las soluciones deben anticipar las necesidades futuras, reducir las consecuencias desfavorables e integrarse con los sistemas sociales únicos que definen la región. Es por eso que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en alianza estratégica con la Colorado School of Mines de los Estados Unidos, líder en este rubro a nivel internacional, firmó un convenio Programa de Cooperación Técnica de Investigación Conjunta para la Minería Sostenible en nuestra región y del país. El Programa de Cooperación Técnica de Investigación tiene propuesto abordar uno de los problemas sociales y ambientales más importantes que enfrenta el sur del Perú, cómo gestionar la extracción de recursos naturales de manera sostenible, que apoye a las economías locales y minimice los impactos ambientales. Esta asociación agrupa a varios departamentos y facultades en ambas universidades. El Programa de Cooperación Técnica de Investigación Minería Sostenible aplicará la ciencia, la tecnología y la innovación interdisciplinares basadas en datos para ayudar a trazar un nuevo rumbo hacia un futuro sostenible. El Programa está conformado por nueve proyectos de investigación. Están dirigidos a proteger los recursos hídricos, mejorar la seguridad de la mina, reducir el riesgo de peligros geológicos y mejorar los procesos de minería. Programa de Impacto, Majes y San Camilo, región de Arequipa, Perú. Minería Sostenible, a través de la transformación de los pasivos mineros en beneficio para la región de Arequipa, Perú. Tecnologías de tratamiento sostenible para la eliminación de metales de aguas deterioradas en la región de Arequipa, Perú. Asesoramiento experto y consultoría sobre el diseño del nuevo centro de investigación para la minería sostenible propuesto por la UNSA. Evaluación y gestión de riesgos para peligros geológicos, cerca de operaciones mineras formales e informales en la región de Arequipa, Perú. Geología predictiva y geometalurgia en minas a pequeña escala en el departamento de Arequipa, Perú. Evaluación geomecánica de peligros de caída de tierra en minas subterráneas a pequeña escala en la región de Arequipa, Perú. Ventilación de minas. Estudios e intervenciones ambientales para la minería artesanal y a pequeña escala MAPE en la región de Arequipa, Perú. Prototipo para neutralizar iones de cianuro en los afluentes de la minería de oro. El programa de cooperación proporciona soluciones basadas en la investigación para problemas de minería en beneficio de la región Arequipa y que puedan aplicarse en todas las escalas de la minería mundialmente, como también convertirse en una referencia internacional para centros de investigación en minería sostenible. La UNSA viene desarrollando 17 proyectos de investigación en convenio con la Universidad de Colorado School of Mines. Uno de esos proyectos es minería sostenible en la transformación de los pasivos mineros en materiales de construcción. Esto va a generar grandes repercusiones en la sociedad, el cual es generar ladrillos de construcción o cemento de buena calidad para mejorar la condición de vida de las comunidades mineras y de la sociedad. De esta manera la UNSA propone soluciones totalmente tangibles para que las empresas minero metalúrgicas, las empresas mineras puedan cumplir también su rol de responsabilidad social, su rol de responsabilidad ambiental. Estas tecnologías innovadoras que estamos implementando nuestra universidad con la Universidad de Colorado School of Mines propone esa alternativa. De esta manera la UNSA propone soluciones para que las empresas minero metalúrgicas puedan cumplir su rol de responsabilidad social, su rol de responsabilidad ambiental y puedan pasar el pasivo a una situación de beneficio para la sociedad y así mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de estas comunidades y la sociedad en general.